La Feria Internacional del Aere y del Espacio, FIDAE, la más importante de su tipo en Latinoamérica, fue inaugurada en Santiago con la presencia de autoridades del gobierno chileno. La vigésima versión de la feria fue abierta por el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, quien aseveró que es la quinta más grande del mundo en desarrollo tecnológico aeroespacial. La exposición aeronáutica y espacial se realiza en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena aledaño al Aeropuerto Internacional de Santiago, y entre sus mayores atracciones se encuentran las aeronaves estadounidenses B-52 Stratofortress, Bombardero y el F-35 Lightning II. La llegada del Bombardero B-52 generó una gran expectación, ya que realizó un sobrevuelo por la feria y luego aterrizó ante la atenta mirada de cientos de personas presentes. Otro de los aviones que generó gran atención fue el Airbus A350-XWB y el estadounidense F-35 Lightning II, el avión de combate más moderno del mundo. Vidae nació en 1980 como Feria Internacional del Aire y en 1990 se agregó el concepto del espacio, que en la presente versión tendrá un importante rol y protagonismo en varias conferencias. Los organizadores, que esperan unas 120 mil visitas entre el 3 y el 8 de marzo, indicaron que este año expondrán 530 empresas, mientras que las delegaciones oficiales suman 450 y las aeronaves en exhibición 127. Con información e imágenes de Julio Wright corresponsal en Chile, Notimex.